Yo he nacido por ir para ti, yo he decidido el volver aquí. Para arreglar los errores que cometí, y así encontrar mi camino para ser feliz. Yo no tengo miedo a nada más, porque sé que a mi lado tú estarás. Caminaremos juntos por la eternidad, y nunca nada, nada me faltará. Y hoy he aprendido a amar, y hoy también a perdonar, y hoy tengo que prosperar, y hoy ya nada me cambiará. De mis errores tengo que aprender, a no tropezar una y otra vez. Y este ser humano es reconocer, que he estado perdido pero te encontré. Yo no tengo miedo a nada más, porque sé que a mi lado tú estarás. Caminaremos juntos por la eternidad, y nunca nada, nada me faltará. Y hoy he aprendido a amar, y hoy también a perdonar, y hoy tengo que prosperar, y hoy ya nada me cambiará. Caminaremos juntos por la eternidad, y hoy ya nada me faltará. Caminaremos juntos por la eternidad, y hoy también a perdonar, y hoy también a perdonar, y hoy tengo que prosperar, y hoy ya nada me cambiará. Caminaremos juntos por la eternidad, y hoy también a perdonar, y hoy tengo que prosperar, y hoy ya nada me cambiará.